Dos muchachos sacados, como siempre por este lado, bueno, agarraron la garita, rompieron, de la puerta sacaron una varilla y le dieron a la Virgen, no Gauchito Gil, porque están los dos. Y hay mucha gente que viene a rezar, a agradecer, hay placas. Bueno, hicieron un acto de vandalismo y se fueron. Ya ahora está restaurado, es una Virgen que hace 12 años la trajo la Señora de la esquina, y fue bendecida, la fuera de una mujer al corriente, ahí está aquí, y bueno, hay mucha gente acá muy creyente, y tenemos otra acá, que ahí está no la tocaron. Bueno, no pasó más de eso. Pasa en el barrio, como en otros lugares, que rompen por romper, a veces con las escuelas o con bancos. Ahí tienen mucha basura, y encima vienen a drogarse, vienen a tomar vino, no sé qué, se juntan grupos, se juntan ahí a descontrolar, digamos, y puede derivar en esto. Sí, eso, acá hay mucho. Hay una villa acá cercana, no sé si son de ahí, pero el hecho es que es medio peligroso acá de noche. Acá a las 7, 8, te tenés que guardar y terminamos. Hay gente buena, todos los trabajadores, jubilados, mucha gente grande, y muchos chicos que no pueden salir. Tenemos una plazoleta para que jueguen, qué sé yo, y pasan en moto, muchas motos, y arrebato. Pero es un lugar muy tranquilo, digamos. Parece tranquilo, bota así, es una maravilla. Pero donde oscure yo hago otra. Hay gente de afuera. Hay gente de afuera, en moto, todo tipo de vehículos, y bueno, están los problemas. Los árboles estos de la municipalidad, los tuve que venir a cortar estos chiquitos, porque lo usaban de hotel, prácticamente. Y nosotros tuvimos que llamar a la policía que vengan, porque se paraban atrás, del otro lado, como eran frondosos. Y bueno, y hacían todo tipo de cosas. O sea que se complica un poco la noche. Cuando cae el sol, se pone bravo. Sí, sí. Hay presencia policial, pasan los vehículos. No tanto. Antes pasaban más. Ahora están parando un poco. Vienen poco. Pero sí, siempre hay. Una lástima, se complica la tranquilidad, porque evidentemente es un barrio... Es un barrio hermoso, es tranquilísimo. Pero vienen de afuera. El problema es que vienen de afuera. La gente de acá nos conocemos casi todo. Aunque no nos hablemos, pero nos conocemos casi todo. Y hay mucha gente nueva que vino, compró casas. Pero está el que viene de afuera, que viene en moto. Es lo de todos los barrios. No se los puede agarrar. Uno no puede hacer nada. Un civil no puede hacer nada. Un civil no puede hacer nada. Gracias por ver el video.